¡Suscríbete al canal! Y prefiero cambiar mi vida antes de ver que destruyes la tuya. Escúchanos, papá. Nosotros somos tu familia y no te vamos a dejar caer. Déjanos ayudarte. Ya... ¿Ya se sabe quién es la hija de Elena? No. No, ¿por qué preguntas eso? Lo último que yo entendí es que León era el hijo de la abuela Elena y por eso mataba. Bueno, entonces es mejor dejar el pasado enterrado como está. No podemos seguir buscando misterios y secretos porque lo que podemos encontrar son resentimientos y sorpresas. Y yo, yo, yo no, yo no quiero ser el profeta de la desgracia de los Porovky, no. ¡Déjenlo! ¡Déjenlo que se vaya para su monte y siga mediando sus problemas! Porque él sigue siendo el Teobaldo, cobarde, que no da la cara ni por nadie, ni por sus propios hijos, pues. Está bien. Está bien. Voy a ir con ustedes para... para acabar de una buena vez con todo este tormento, pero... después me regreso. ¿Está claro? ¿Qué pasa, abresillos? León entró en crisis. Está malísimo y ya me asumió mal gritos. Está bien. Eh, Bromelia. Al parecer León está sufriendo algún tipo de crisis nerviosa y está pidiendo a su madre a gritos. Yo creo que lo mejor es que te vayas para allá. Claro. Yo, yo también voy. Yo... No, no, no. Un momento, un momento. Él está pidiendo a su madre o a su tía. Yo también quiero ir. ¿Qué? Mamá. Sí, sí. Aunque yo quiero ir. Si a tu mamá yo también voy. ¿Por qué no puedo ir? Cuál. Porque la madre de León soy yo. Y no acepto que nadie me acompañe. ¿Está claro? Si mi mamá no la mató, entonces ¿por qué ella creía que sí lo había hecho? Bueno, porque, bueno, que ella y Demetria la dejaron en aquella bañera. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, porque pensaba que estaba muerta, pero no, no lo estaba. Al final de lo que sí es responsable de tu vieja es, bueno, de enterrarla en el sótano de casa de la abuela. Es que Teobaldo mismo ya aseguró que soy yo la hija de Elena. Entonces, ¿por qué siguen teniendo dudas? Dios mío, guarda. ¿Pero eso qué tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando ahora, guarda? Tú, explícame. Sí, 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 ya. Están cambiando el tema y me están confundiendo. Además, Teobaldo no viene a hablar sobre la hija de mami. Él viene a ver, digo, no a ver, él viene a corroborarnos. Si es verdad que mami tenía cáncer y si se dio rolo a ella misma. Bueno, digo, si se dio muerte. Qué barbaridad, Dios mío, qué barbaridad. Dios mío, estoy harto de destapar tantas miserias. A lo mejor así sanamos las heridas. No seremos felices, pero tendremos paz en el alma. Es verdad, mis hijos. Y quiero pedirles algo. Sea lo que sea que tenga que decirnos Teobaldo, piensen ante todo que somos una familia. Y el primer deber de una familia es mantenerse unida a pesar de las crisis. No se preocupe, papá, que yo me encargaré de que así sea. Mamá, ¿me viste? ¿me viste, mamá? Sí, y tú. Ya estoy aquí, contigo. No pude matar a Aureliano. No pude matarlo, mamá, no pude matarlo. Yo nunca he querido que tú hagas eso, nunca. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Ya no vale la pena. No vale la pena. Pero vamos a buscar a Teobaldo. Para que él aclarara todo este cuento de cómo fue que se murió la abuela Elena. Ah, y Teobaldo llegó, yo no lo vi. Es que yo quiero hablar con él para decirle que yo me casé con Maco. No, no, aboyita, mejor quédate aquí. De todas formas, no vas a poder hablar con él. ¿Verdad, muchachos? Sí, 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 entiende que la situación es muy delicada. Sí, claro, sí, claro. Mejor es que esperemos todos aquí tranquilos, ¿sí? Toma tu juguita, toma, quédate tranquilo. Bromelia. Bromelia, ¿qué es esto aquí? Yo quiero a mi mamá, yo quiero a Elena Borofsky. Tráeme a Elena, tráela. Hijo, su hijo. No, 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 tú no eres mi madre. Tráeme a Elena, tráemela ya. Vete de aquí, vete de aquí, Bromelia, vete. Pero León, hijo. Cállate la boca y vete de aquí. Quiero a mi mamá, quiero, quiero a Elena, Bromelia. Entiéndelo, quiero a Elena. Vete de aquí, vete a tu joyería. Vete allá, donde siempre he sido feliz. Sigue lamiéndole las botas a Don Toño. Sigue en eso, para que veas lo eficiente que eres. Sigue. ¿De qué vale, de qué vale que estés aquí parada? Dándote golpes de pecho, cuando tú nunca te has interesado por mí. ¡Jamás lo has hecho! ¡Vete de mi vista, Bromelia! ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Escúchalo, lárgate! ¡No quiero verte! ¡Quiero a Elena! ¡Quiero a Elena! Mi papá está allá afuera, pero él no es el mismo Teobaldo que ustedes conocían. Así que, por favor, les pido respeto y consideración. ¿A qué te refieres? ¿Le pasó algo? Abuelo, abuelo, cálmese. Te pedimos sobre todo a ti que no lo insultes. Él solo vino a responder las preguntas de Aureliano y luego se regresa a donde se está quedando. Estamos de acuerdo. Él tiene derecho a hacer lo que quiera. ¡Papá! 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 Mi abuelo, hijo. Aquí estoy, papá. Vine a acabar con este tormento. Vine a decirles la verdad sobre la muerte de mi madre, Elena Borowski. ¿Cómo quedamos? Sigue el plan al pelo y no improvises. ¿Qué quieren? Mira, mi papá, nosotros queremos preguntarte algo de frente. ¿La abuela Elena está viva? Sí, está viva. ¿En dónde? ¿En qué? ¿En dónde? Mira, no te hagas la loca. Tú sabes muy bien dónde está Elena. Teobaldo, es cierto que Elena confiaba ciegamente en ti y que te llamaba cada vez que necesitaba resolver sus problemas. Sí. Mi madre ya no confiaba en papá y yo me encargaba de resolver todos sus asuntos. ¿Y cuál era exactamente su condición física el día en el que murió? Mamá sabía que iba a morir. Ella le habían detectado un cáncer y estaba muy mal, ya no quería seguir luchando. Mamá era una mujer que vivía de su atracción física y no soportaba la idea de verse destruida. Sí, debe ser muy horrible quedarse pelón. Para mí fue muy doloroso cargarla con el desespero de mi madre, con sus gritos. Y por eso busqué a Violeta, que a una persona que me aceptara sin hacerme preguntas. Y no porque no te quisiera, Agrippina, no. Sencillamente porque yo sabía que si decía algo, entonces comenzarían las preguntas y más preguntas y yo solo quería olvidar. Pero yo te hubiera podido ayudarte, Obando. Yo te amaba mucho. Yo te amaba. Lo sé. Lo sé. Pero... Pero ya es demasiado tarde. La... La amargura de vivir día a día con... La pesadilla de ver a mi madre inyectarse morfina sin que le hiciera efecto. Sus gritos, sus dolores. Cuando llegaba a casa y... Y la explosión... Todo eso fue generando en mí como un veneno que... Que me hizo destruirme a mí mismo y... Y allí comencé a odiarte, papá. O sea que Elena Borowski no murió asesinada ni por efecto de la Cruz de los Sueños. Elena Borowski se suicidó. Sí. 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 Mi madre abrió las hornillas en la cocina y cuando se dio cuenta de ello estaba salvo, pues... Se quemó. Y... ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué te odiaba, papá? Porque quería que te culparan a ti y a Yolanda de la muerte de mamá. Mamá no se encasó nunca de decirme que... Que ustedes dos eran los culpables de... De todo. Que ustedes la odiaban y que querían sacarla del camino. Por eso callé, porque sabía que si no iban presos, por lo menos la culpa no los dejaría ser felices. Por eso pido perdón. Perdón. Todo eso se volvió contra mí. He sido víctima de mi propio silencio. Estoy condenado. No, papá, no. Tú estás salvado. Y estás salvado porque te arrepentiste. Porque tuviste el valor para enfrentarlo. Estoy orgulloso de ti. Papá. Para, ¿qué voy a saber yo quién es la fulana mujer de rojo? ¿Tú te volviste loco, bichito? Tú no estás viendo que este tipo está tostado. Te ha quemado la cabeza. Termina de hablar. Dime quién es la mujer de rojo. ¿Dónde la encuentro? ¡Habla! Mira. Esa fulana mujer de rojo es la cabeza de toda esta cuestión, ¿verdad? Es ella la que manda a matar a toda la gente, ¿ah? ¡Gobalda! ¡Qué buena que regresaste! ¿Sabes, Goyita? Yo... 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 Yo te vi en la iglesia cuando... Cuando te estabas casando. Estabas preciosa. Parecías una princesa. No, hombre. Entonces hubieses estado en mi boda. Bueno, no importa. De igual te quiero muchísimo. Muchísimo. Ya, es que no pude, mi amor. No pude porque... Porque estaba trabajando. Estaba trabajando. Bueno. Bueno, Teobaldo. No importa. Lo que sí puedes hacer esta noche es decirle a todos los presentes que yo sí soy la hija de Elena. A ver si terminamos con este misterio de una vez. Lucía. Tú sabes muy bien que no eres la hija de Elena. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, ¿quién es la hija de Elena? ¿Y eso qué? Ahora la llevo por bailar. Ay, marita. Ay, yo estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Y no sé por qué. Mira, pero guardé la compostura porque te tapo un pico de París, ¿ah? Y esa zarandera así no conviene para el bebé. Ay, no, ma. Es que para mí que es Pablito, ¿eh? Que está así, brincando feliz. Porque su familia se está llenando de contentura, ¿ves? Porque las cadenas esas del odio y del resentimiento se están rompiendo solitas. Y ellos se están dando la oportunidad, maíta, de sonreírle a la vida. Y eso la pone así, ¿verdad? Ay, así, así, así y más. Porque yo lo que quiero es correr. Lo que quiero es brincar, maíta. Es que usted no entiende, ¿ah? Ese fue siempre el sueño de Santiago. Que la familia Borowski se perdonara y se quisiera. Y míralo cómo está él ahora con Ovidio. Y vinieron a buscar a Teobaldo. Ay, sí, eso sí es verdad. Los tres se veían tan lindos, ¿no? Sí. Ay, es que familia, familia, eso es lo que queda, mi linda. Ve, ve, ve. No, y usted todavía me pregunta que por qué estoy así. No, maíta. No, maíta. Mi hijo, mi hijo, mi hijo. Es la familia que yo quería para él, ¿ves? Una familia así, llena de felicidad, sin resentimiento, marito. Yo sí soy la Carolina, yo sí soy. Ya basta de mentiras, Lucía. Por favor, es hora de decir la verdad. Esta mujer, aparte de ser una impostora, está implicada en el asesinato de la mujer que encontraron muerta en el jardín. No, eso no es verdad. A mí me trajo Bromelia. Eso también es mentira, muchachita. Porque Bromelia reconoció ante nosotros que te mandó a buscar con su abogado Bizán y tú estabas presente. De nada. Paco, ve y buscas a Bizán y de paso te traes a Lázaro con todos sus hombres porque al parecer hoy vamos a tener otro arresto. No, Antonio, pero usted no había dicho que nada de policías ni de cárceles, que todo se iba a resolver en familia. Sí, fue usted el don Aquiles. Fue usted el que dijo de su verdad. Sí, 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 eso lo dije yo, pero eso es solo válido para los miembros de esta familia. ¿Legón? ¿Legón? Manuel. ¿Cómo estás? Vine a saludarte. Manuel, la tienes que ayudarme. Bueno, haré lo que pueda. Quiero que llames a alguien para que pueda sacarme de aquí, ¿ok? Pero, ¿cómo? Escucha. Tú vas a dar la orden para que esa persona con la que vas a hablar pueda sacarme de la clínica sin ningún inconveniente. ¿Dónde estás? Loco. La puerta está custodiada por dos policías. Manuel, 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 escúchame. Tú me has ayudado antes, ¿ah? Y ahora es cuando más te necesito. Así que ayúdame. Yo no maté a nadie. Yo no maté a nadie. Eso fue avisado, le planificó todo. Yo solamente me hice pasar por la hija de la vieja esa. Yo no maté a nadie. ¡Desgraciada! ¿Cómo se te ocurre hacerme esto? ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te loco! ¡Te voy a matar! ¡Te loco! ¡Te loco! ¡Llévatelo! ¡No! ¡Yo no maté a nadie! ¡Totoño tiene que creerme por un bromeo de evitar! ¡No me puedes llevar presa! ¡No, por favor! Gracias a Dios. Este es otro capítulo que podemos cerrar. Sí. Y, bueno, esto merece mi único y patentado baile del triunfo. ¿Qué pasa, estúpida? A Lucía la metieron presa. A Lucía por impostora. Con las manos esposadas adelante. En la cintura. En la espalda. A Lucía la metieron presa. A Lucía. Está frío. Tiene rato dormido. Bueno, ya que está dormido y Lazaro está aquí, podemos aprovechar el tiempo tú y yo, no sé, de comernos algo. Sí, 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 claro. Vayan, vayan tranquilos. Yo me quedo aquí hasta que ustedes regresen. ¿Quieres algo? No, no, no. Tranquilo. Tranquilo. Vamos. Muérete, desgraciado. No, muérete. Esto es por mi tío, por la sigla de Metia y por cada una de las lágrimas que botó Catalina. ¡Muérete! 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 Estoy muy orgulloso de ti. Al final resultaste un gran, un excelente policía. Atrapaste al monje. Resolviste el caso de Elena y salvaste a tu madre. Y por si fuera poco, desenmascaraste a la farsante de Lucía. Lucía. Descarada, ¿no? Estoy orgulloso de ti. Nada, Diego, yo... Yo solamente cumplí con mi deber. Ah, no, 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 no. Por favor, por favor, Aureliano. Ah, no seas modesto, ¿ah? Toma, hijo. Son tuyas. ¿Qué es esto, viejo? ¿Acaso son las... Las llaves del reino, como dicen por ahí? No, no, no. No tanto como esos. Pero para mí tienen un valor sentimental muy importante. Esas llaves me las entregó a mí, mi padre, que a su vez las había recibido de mi abuelo. Son las llaves de la primera joyería Borowski. Me las dio cuando yo me casé y ahora yo te las entrego a ti como premio por haber hecho todo lo que has hecho por mí, Aureliano, y por mi familia. ¿Una medalla al mérito? No, no, no. No. Tu dedicación no tiene precio, hijo. Tú has hecho todo para merecerte eso y mucho más. Estoy orgulloso de ti. ¡Aureliano! ¡Aureliano, somos libres! ¡Libres para amarnos! Con razón la llaman la estrambótica Anastasia. Yo sabía que me ibas a escapar de la clínica. La cárcel, bueno, la cárcel estaba un poco complicado, pero de la clínica, yo lo sabía. Y la verdad, León, que te felicito, te felicito de verdad. Esa crisis que fingiste ayer en la cárcel fue maravillosa. Bueno, mira dónde te trajo. Mira dónde me trajo. Me trajo aquí. A la clínica. A este ambiente que es el que yo manejo como la palma de mi mano. Voy a matarte. Voy a vengar la muerte de Boris. Voy a matarte. Estúpido. ¿Se puede saber, abuela, por qué te estás tardando tanto? ¿Ah? Te moriste, tardás tanto. Te moriste, tardás tanto. Más, al fin llegaste. Yo sabía que me iba a dejar a tu pequeña, pero yo lo sabía. Aureliano, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, muy feliz, muy feliz. Tengo noticias súper, súper increíbles, súper emocionantes. Ay, Aureliano, me contenté con mi hermana Alexandra. Y hasta te va a dar el divorcio y así nos podemos casar de Ipso, de Ipso, de Ipso. Ay, perdón, perdón. Ay, Santa Tecla, es que no me acordaba que a Yolanda aquí la estaban condenando a muerte. Por fin, ¿qué pasó con ella? Bueno, resulta que tú no eres la única que tiene grandes y buenas noticias. Mi madre resultó ser inocente, descubrimos que Elena se suicidó. De Ovaldo lo sabía todo, pero no dijo nada para que tanto Yolanda como yo nos sintiéramos culpables. Exactamente, él quería que mis padres pensaran que habían matado Elena, ¿sabes? Para que cargaran toda la vida con el resentimiento, pero finalmente dijo la verdad. Ah, bueno, pero chévere, entonces aquí nadie está preso ni los están buscando. Y eso es very, very cool, pepiao, chévere, cambur, pintó, qué fino. Ajá, y deja, además que te cuente, sí, ven, vamos yendo. Deja que te cuente lo de Lucía, te vas a quedar en el sitio. Imagínate, la tipa resultó ser tremenda impostora. Ah, ¿sí? ¿Cómo fue eso? No, no, pero lo que pasa es que tu esposo es un presente tremendo policía, ¿sabes? Gracias. ¡Suscríbete! Qué bueno estuvo esa bala fría Con el hambre que yo tenía Se salaron hasta los platos No, ni pensar que tenemos guardia toda la noche Hola ¿Cómo te terminó de ir en tu casa? Bien, bien, encontré a mi papá Si lo ves no lo reconoces Se echó al abandono, parece un indigente Bueno, así estará su alma Ven, dame ese saco Eso te hizo sentir bien mal, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, en el fondo Siento una paz interior, ¿sabes? Mira, ¿y esto que estamos celebrando? Ven, siéntate Bueno, es que... Hice las pases con mi hermana Anastasia ¿Ah, sí? Sí, estuvimos hablando un buen rato y... Y aclaramos muchas cosas Siento que estoy empezando a liberarme, Bidia ¿Y cómo es eso? Bueno, que... Mañana le voy a firmar el divorcio a Aureliano Lo voy a dejar libre Pero eso no es lo más importante Lo más importante es que yo voy a poder ser libre Libre para poder hacer lo que quiera ¿Qué significa eso que... Que te vas para la casa de tu madrina? Sí Hasta hoy llega mi venganza, Bidia Esta es... La última noche que cenamos juntos ¿Y Aquiles? ¿Y Tío Baldo? Ellos dos no han llegado todavía Creo que no van a venir porque están un poco mal Siéntate, Manuel, siéntate Bueno, pues se va a sentir mucho mejor cuando diga toda la verdad Ay... Bueno, Berrotico tampoco va a venir porque se fue con Aureliano No sé a qué cosa Yo soy la que va a explicar todo Te voy a contar todo la verdad ¿Qué guaraníngues es esa? ¿Qué pasó? ¿Por qué tú hablas así? Bueno, está bien, fue mi responsabilidad Me dejé cegar por el odio y la venganza Y no me di las consecuencias, pues Yo quería acabar con ese desgraciado una buena vez Pero fue más rápido que yo Explícame Explícame hasta cuándo ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este juego, ah? ¿Hasta cuándo no se le va a meter en la cabeza Que León no es un asesino normal y corriente? ¡No se le puede dar tregua, brother! Tú sabes muy bien Que la cárcel no va a recuperar a León ¿No? ¿Y tú crees que nosotros Actuando con la justicia en nuestra mano No lo vamos a hacer, ah? Fíjate, por Dios Fíjate lo que está pasando ahora León anda suelto Y está lleno de rabia ¿Y tú quieres saber lo que eso significa? Que todos nosotros estamos en peligro ¡Todos nosotros! Ey, 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 ya Ya, ya Tengo una noticia mala y la otra peor ¿Cuál quieres primero? Está peor Bueno, no, pero va la mala primero, ¿me entiendes? Dale, pues Bueno, ok, la mala es que León no salió solo de esta clínica, ¿ves? Y la más peor, ¿ves? Es que testigos vieron a una mujer vestida de rojo Con un collar de perras empujando a un enfermo en la silla de ruedas ¿Ustedes quieren saber quién era el enfermo? León se escapó ayudado por la mujer de rojo Ahora, ¿quién es esa mujer? ¿Y por qué lo está ayudando? Bueno, mi bromelia Porque madre, madre, así sea la mamá del chupacabra Y mucho más con lo que confesó anoche, ¿me entiendes? Tiene que ser ella Yo no quería hablar Pero Teobaldo me obligó Me dijo que ya era tiempo de que dejáramos las mentiras Y asumiéramos la responsabilidad que teníamos en todo esto Ay, pero miren, pues debajo de esa capucha ovejita Había una tigre mariposa sentada, ¿no? No, Yadira, yo Yo no soy tonta Nunca lo he sido Mamá me enseñó que para conseguir lo que quieres en la vida Es mejor hacerse pasar por estúpida Y yo seguí su lección al pie de la letra ¿Qué? Gracias a eso conseguí el amor de un hombre maravilloso Y yo creyéndome Que era el Gavilán pico amarillo Y caí redondito Pero no me arrepiento, no me arrepiento Ay, mi amor También quiero liberarme de un secreto Cuando mi mamá parió Nos llamó a Teobaldo y a mí porque éramos sus hijos mayores Lo que nunca imaginé Es que mamá fuera capaz de pedirme algo así Nunca Aló Aureliano Hola Mira, estoy aquí en mi casa Cómodamente, bastante tranquilo Pero ¿sabes una cosa? No he dejado de pensar Que tú te tienes que estar rebanando los sesos Por saber quién fue la persona que me ayudó Sí, a escapar de la clínica, tú sabes Y ¿sabes qué más? Para que no digas que soy malo Como tú me pintas Yo te lo voy a decir En efecto Fue la mujer de rojo Esta nueva jugada no te va a funcionar, León Estoy detrás de ti Y tarde o temprano te voy a atrapar Mira, yo creo que va a ser tarde O... O por qué no, quizás nunca Porque déjame decirte que Esta persona que me ayuda Bueno, la mujer de rojo, como... Ya tú sabes Es bastante... Es bastante versátil Sí, sí, esa es la palabra, versátil Y mira, déjame decirte que la has tenido En tus narices Y no la has visto No te creas, León Ya te agarré una vez Y créeme que lo voy a volver a hacer Aureliano Aún te sigues mordiendo los labios de impotencia Cuando te sientes atrapado ¿Ah? Escúchame bien, desgraciado Te voy a agarrar Te voy a cazar Te voy a atrapar ¿Y sabes qué? Esta vez Lo voy a hacer para la cárcel Ah, por Dios, tío Tú no sabes dónde estoy Ni te imaginas dónde estoy Así que ¿Cómo tú vas a empezar a buscarme? Dime ¿Cómo lo vas a hacer? No sabes, ¿verdad? No sabes Simplemente no lo sabes En cambio yo Yo sé absolutamente todo de ti Porque la mujer de rojo te tiene vigilado De noche y de día Y esto te convierte en presa fácil Y a partir de ahora, Aureliano Escúchame bien Voy a empezar a casarte Yo estaba en Europa cuando mi mamá me mandó a llamar Me vine a escondidas Nadie sabía que había regresado Teobaldo me dijo que fuera directamente al convento ¿Y ese compinche con Teobaldo? Teobaldo y yo éramos las únicas personas en las que mi mamá confiaba Ya que para ese momento Ya mi papá y Yolanda habían asumido su relación Y eso me había dado mucha rabia a mí Así que decidí ponerme del lado de mi mamá Cuando llegué al convento Teobaldo tenía una niña en brazos Guarda, mira, pero eso deberíamos grabarlo Para que León asuma de una buena vez Que él no es hijo de la Bequia Elena, ¿no? Es que eso es imposible Porque mi mamá parió a una niña Una niña hermosa, grandota Teobaldo me dijo que esa niña no era hija de papá Sino de un amante Y que querían desaparecerla Me pidió que la sacara del país Y la salvara ¿Y te la llevaste a Colombia? No Me la llevé conmigo Y... Y la cuidé Y la quise muchísimo Y le puse Un nombre hermoso Emilia Margarita Te veo allá para el centro de operación en Lázaro Allá tenemos todo lo necesario para casar a la mujer del rojo Esa tipa nos tiene ensartados, brother Hasta el monje llamó burlándose de nosotros No había pensado que estaba cantando bingo con cartón lleno Que es otro misterio, el de la mujer del rojo Que no es precisamente Marilyn Monroe, por cierto ¿Y tú no te vas con nosotros, Aureliano? No, vale Tengo una cita importantísima del tribunal Tengo que estampar mi firma El papel más importante que voy a firmar en toda mi vida Con el papel que voy a hacer libre Para poder casarme con Anastasia Así que nos vemos No, entonces eso es dándole, brother Basurruqui, ¿oyó? Basurruqui con eso Vamos a darle, ¿me entiendes? Estamos en contacto con palabras ¿Cómo que basurruqui? No, no, yo te explico El basurruqui, dale Págame, Nicolás, porque yo gané Yo siempre dije que Emilia era hija de las viejas en él Dios mío Cállate tú, también Eso es mentira Yo no quiero ser hija de esa señora Teo Aldo y yo Juramos que nunca íbamos a decir nada Por eso inventé que tú eras Que tú eras hija de mi primer marido Yo Yo no quería que tú pasaras por todo esto Ni que supieras todo Todo el dolor y todo el odio que hubo cuando naciste Y por eso te cuide Y por eso te quise Te quise muchísimo Hija Yo no soy hija de esa señora Yo soy tu hija y punto ¿Para qué dijiste todo esto? Claro Tú lo que querías era quedarte con la herencia de Valentino Y me estás usando a mí para quedarte con ese dinero Pero lo siento Porque yo no me pienso prestar para ese juego Yo no Ay, mi hija Guarda, espera Ay, mi hija O sea que te vas a venir a vivir para acá No, chavo, ese burro de fino Bueno, si tú no te opones Claro Y otra cosa que quiero hacer es Firmarle el divorcio a Aureliano ¿Qué? Sí, es que anoche me reconcilié con Anastasia ¡Perro, perro, chavo, qué lindo! Sí, es que después de todo lo que pasó En la casa de los Borowski, lo de León Pude entender muchas cosas Y desistir de esa venganza tan estúpida Anoche se lo dije a Ovidio Y esta mañana con todo el dolor de mi alma Me vine de su casa Ay, mi pana Tú como que estás enamorada del maneto ese Ay, bichita Chica, no le digas así Que él tiene su nombre Claro que sí, mi pana Ovidio Maneto Borowski ¿Qué pasó, pues? Lo que no entiendo es por qué Si tú te enamoraste del bichito ese Te fuiste así Le dejaste la peluca ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Tú no estabas instaladísima ahí? ¿Qué pasó ahí, pana? Ay, ahí lo entiendo Picarola Tú lo que quieres es darle el divorcio a Aureliano y tal Para tener más chance de ir con Ovidio Claro, eso es todo Pero claro Tampoco es que tú eres así Tan gafita y tal Tú lo que quieres es que Ovidio te demuestre Mi pana que está enamorado de ti Tú gafas no eres Tremenda pila Mírala, pues Con esa carita Era sorda Ahora escucha Qué fino es esto No, mi pana Con razón los hombres dicen que las mujeres venimos Tenemos que venir con Manuelito incluido y tal Alexandra se fue Me abandonó Y bueno Y no te vayas a reír como cuando éramos chamos Pero estoy bien enguayabado por esa mujer Y con tal Con tal de que no te dé por cantar ranchera todo está bien ¿De acuerdo? Cuando éramos unos chamitos Cada vez que te daba una chica te encerrabas con los discos de ranchera de papá Sí Sí Pero ya no somos unos chamos, Santiago Y eso que estoy sintiendo aquí duele Híjole Hermano, ese es el amor Y a todos nos toca Pero cuéntame ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿No te dio ningún motivo? No No, anoche me hizo una cena para despedirse Me dijo que lo de la venganza se había terminado Y que ella se iba a vivir con su hermana Catalina Y además le iba a dar el divorcio a Aureliano para que fuera feliz con Anastasia Me abandonó Bueno, seguramente ella no me amaba y no sabía cómo Cómo separarse de mí Y ahora cómo yo voy a pedirle ayuda a sus hermanas y a que me den un voto de confianza Si por ellas es que Alexandra no me quiere No, no, hermano, mira, ven acá Yo creo que tú le estás dando muchas vueltas al asunto aquí encerrado Aquí no vas a conseguir las respuestas Dale tiempo al tiempo, sí Tranquilo, que las heridas se cubren Ahora hay que levantarte ese ánimo, ¿ok? ¿Qué piensas así? Vamos, vamos Que yo sé que tienes guardados ahí los zapatos de futbolito Te me pones ropa deportiva Como en los viejos tiempos Vamos al barrio, vamos Vamos a jugar futbolito Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias Vamos, ánimo, ánimo, ánimo Vamos, vamos, vamos Ay, tío Baldo No sabes lo que me alegra que hayas votado toda esa amargura Todo eso que te estaba atormentando por dentro Lo que yo todavía no termino, ¿entendés? ¿Por qué no te quedaste con la familia Boró? ¿Qué? ¿Para qué tenías que venir para acá? ¿Pasar trabajo? No, bueno, la verdad es que ni yo mismo lo sé Yo me vine porque, no sé, sentí un deseo así grandísimo de regresar Como que algo me decía, regresa, regresa Bueno, hice lo que quise, pues, me vine y ya está ¿Qué pasa, Violeta? ¿Qué pasa, Violeta? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, tío Baldo! ¡Ay, maísta! Una puntada muy fuerte Una puntada muy fuerte El trabajo es harto Con tracciones ¡Ay, tío Baldo! Voy a tener a mis bebés Voy a tener a mis bebés Ahí está Joséito Mira, Joséito, guarda Anda a ver si el gallo puso Mira, que la mamá tiene que hablar con la filha Viene, ¿cuál? ¿Tú entiendes, Joséito? Es que esto es importante Ven, pues, dale Yo pensé que ya habías dicho todo lo que tenías que decir Sí, pero, pero no Bueno, que Quería decirte que Que no me molestaba para nada Que tuvieras amores con ese... Bueno, con Con Joséito Porque Él es un muchacho muy bueno, ¿sabes? ¿Y qué pasó? ¿Te volviste gafo otra vez? No, yo... Yo soy demasiado inteligente para... Para volverme gafa, mi amor Yo... Aplico el manual de la tonta, que es distinto Y, ¿sabes? Tú también deberías practicarlo Y si tú lo haces al derecho y al revés, como lo hago yo No necesitarías la herencia de Valentino Porque tendrías montones de hombres Que querrían mantenerte como a mí Cuando tú en tu vida Has visto trabajar a tu mami Ay, mami, está muy bonita Pero bueno, Aureliano Y entonces, ¿qué es lo que quieres, ah? ¿Abrir un hueco en el piso tú solito? ¿Tú estás completamente segura De que la Echandra va a venir? Porque mira la hora que es Y nada que ha aparecido Tantas cosas que hay por hacer Ven acá Ven acá, chico Ven acá, siéntate Mira, cálmate y serénate, ¿ok? Ya mi hermana debe estar en camino Ya ella debe estar por llegar Porque mejor no hablemos de otra cosa Mira, ¿y supiste que ahora resultó ser hija de Elena? Ah, Emilia, ¿supiste? No, pero ¿dónde está esta mujer? Vale, yo no puedo seguir esperando a Natasa No puedo ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa, ah? Parece que tuvieras hormiga en el fondillo ¿Cuál es tu pujo ahora? León se escapó ¿Qué? Me aleja y me atrae Debo dejarle y no puedo escaparme Tú eres mi karma En tu cruz me clavaste En tu cruz me clavaste En tu cruz Sí, atrapada estoy por él Capturada en su pasión que me desvela En estas sábanas de seda Sí, sí, una lucha de poder Una guerra entre mi amor y mi paciencia Y en el centro mi confianza Y lo sé, no puedo más, lo sé Pero a sus besos y a su cuerpo Yo me siento maniata Y tal vez, en un rincón, tal vez Quieras tener y abandonar Esta prisión que me engarela Debo dejarle y no puedo